Bueno, digamos lo que he pensado yo, verdad, que hay tres momentos, no es que hay tres hub, pero hay tres momentos en la vida del hub, el hub uno, el hub que hace que pienso yo que 70 años vivió, donde él crea, bueno Dios pone un vallado de protección alrededor de su vida, después viene la desgracia porque, bueno no vamos a decir porque nada más viene la desgracia, dejémoslo ahí, viene una situación difícil y entonces se da toda la situación con sus tres amigos que vienen a hablar con él, a acompañarlo, en esos siete días que no hablaron hasta que Job empezó a hablar, se da un diálogo muy interesante, es culpa tuya, no, no es culpa mía, yo he sido justo, no, Dios es el injusto y ahí está toda la discusión entre los amigos y él y al final viene la presencia del señor, yo digo porque Eliud, que es tipo de nuestro señor en esa, en esa historia, pienso yo, trae con su consejo, con lo que él habla, con su sabiduría, hace que la presencia de Dios se haga manifiesta en la conversación, viene Dios y él habla también y entonces por el arrepentimiento de Job, viene el doble de los 70 años que él vivió, dice la Biblia, que vivió 140 años después de eso, tuvo el doble de todo lo que tenía y otro set de hijos, así es que veían, vemos la misericordia de Dios en medio de, de tal vez la persona, según Juan Carlos, más santa, que ha caminado, más santo, bueno si, según Juan Carlos, es el hombre más santo que ha caminado sobre la faz de la tierra, después de Jesucristo y, eh, le pasó lo peor, entonces al, al segundo mejor de todos los tiempos, como le va a pasar lo peor de todos los tiempos, bueno, esas han sido mis preguntas siempre y este, no sé como lo ve usted, Juan Carlos, entonces cual luces, veía usted, claro, pero, pero tú sabes, pero tú sabes, tú sabes, que tengo, la situación que tenemos aquí, eh, eh, aquí me estoy oyendo doble, así que yo voy a seguir hablando, espero que usted me escuche en una sola vez, pero, eh, la situación es, que, que es el porqué de su desgracia, porque si realmente es, después de Jesucristo, es el hombre que mejor caminó en la tierra, y le pasó eso, pobre de nosotros, que Dios va a dar permiso para que acaben con nosotros, eh, aunque después nos dé muchas cosas más, y nos rebendiga, por favor, como Dios va a dar, va a dar permiso para mi destrucción, cuando yo soy, después de Jesucristo es mejor, entonces, yo lo que sé que aquí Satanás dice, y le dice a Dios en el 1.10, no le ha acercado alrededor de él, y a su casa, y todo lo que tiene, así que, en realidad, aparentemente, había un cerco alrededor de Job, que el diablo decía, eso es impenetrable, yo no puedo penetrar por lo que tú has puesto, ahora bien, vemos ahora aquí, en el 5, dice, versículo 5, el capítulo 1, y acontecía, que habiendo pasado un turno los días, del convite, Job enviaba, y los santificaba a sus hijos, y se levantaba de mañana, y ofrecía al holocausto, conforme al número de ellos, porque decía, quizás, habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios, en sus corazones, de esta manera, así que, indiscutiblemente, Job hacía sacrificios en temor, debido a que pensaba que quizás, sus hijos habían pecado, etcétera, etcétera, cuando, en realidad, lo que no comprendía Job, era que tenía un cerco alrededor, que Satanás no podía entrarle, sin embargo, él, constantemente, en vez de hacer sacrificios de acción de gracia, por lo que Dios le había dado, estaba haciendo sacrificios, pensando que tal vez, iba a ser atacado, por si la casualidad, de que sus hijos pecaban, y entonces, vemos claramente, en el 2, 25, el 2, déjame ver, llego ahí, el 2, o el, es el 2, o el 3, perdón, el 3, 25, dice Job, porque el temor que me espantaba, y me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, se suponía que estuviera reposado, porque había un cerco alrededor de él, se sabe, se sabe, que todas las promesas de Dios, excepto sean creídas, no se activan, él tenía, estaba cercado, Dios lo protegía en todos los sentidos, sin embargo, él lo dudaba, porque hacía sacrificio, porque, si casualidad, sus hijos pecaban, se iba a caer ese cerco, y por eso que Satanás no podía entrar, pero el temor que le espantaba, llegó, y se cayó el cerco, y ahí entró Satanás, Dios permite lo que nosotros permitamos, es el conocimiento de la palabra, que hace que nosotros continuemos, con lo que Dios nos ha dado, y nos bendiga con aún más, o que se caiga lo que tenemos. Pues bueno, por casi me, por casi, casi me persuadí, lo que dijiste tú, está correctamente. Está muy bien, está muy bien, Juan Carlos, lo veo aquí que está a punto de estallar. No sé, espero que te haya persuadido. No, no, en realidad... Bueno, tiene que ir en contra, tiene que ir en contra de estas porciones bíblicas. No, lo que estábamos discutiendo es, como Santiago afirma, aquí habéis oído la perseverancia de Job, y cómo Dios le dio un fin especial. A mí me parece que el carácter de Job está claramente demostrado en tres declaraciones que hace la Biblia, de que era perfecto, recto, temenoso de Dios, y apartado del mal. Una lo dice el autor de Job, y dos veces lo dice Dios. Así que yo creo que Job era un hombre bueno, tenía sus limitaciones. Recuerden que aún no estaba la gracia en Cristo Jesús, como la conocemos hoy en día. Ni siquiera estaba el pacto del Sinaí. Ellos todavía no tienen una relación con Dios, como nosotros, a través del Espíritu Santo. Y a la manera que Job creía agradar a Dios, él lo hacía. Y se preocupaba porque sus hijos no anduvieran en los caminos de Dios. Yo sí creo que lo que Job nunca supo fue lo que pasó en el cielo, en un diálogo entre Satanás y Dios, donde Dios autorizó que fuera Job realmente perseguido, aniquilada, su familia y sus posesiones. Pero luego, él cae en una situación de gran dificultad. Vienen tres amigos, como los que tengo yo a veces, que en vez de llevarlo a uno, lo desaniman. Y Job responde, reacciona. Algunas veces no responde bien, eso estamos de acuerdo. Algunas veces Job, por defender su causa, se le va la mano. Pero al fin y al cabo, Dios le dice, tiene un encuentro con él, en el capítulo 38 en adelante, donde dialoga Dios con Job. Y al final Job termina diciendo en el 42, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Entonces el Job, de la prueba, la supera, y al final Dios lo bendice de una manera extraordinaria. Sus tres amigos, Jonás, Orlando y Alberto, no, Elifad, Miladio y Sofar, sus tres amigos, él lo mandó para que oraran por él, y una vez que oraron por él, se volvió la armonía y vino la bendición. Pero yo creo que Job es un hombre extraordinario. No, Job oró por sus tres amigos. No creo, sí, correcto. No creo que sea el mejor, ¿verdad? Eso es una frase que puso... Sí, yo también. Yo no dije eso, ¿verdad? De ninguna manera. Yo también lo creo. Pero Job fue un hombre extraordinario, creo que fue un hombre de virtud. No fue el segundo. No fue el segundo. El segundo fue Pablo. Perdón. El segundo fue Pablo, perdón. Está en el top cinco. Está en el top five. Sí, está en el top cinco. Pero creo que aprendemos mucho, aprendemos mucho el libro de Job. Es un hombre pío. Correcto. Y que todo lo que dijo, todo lo que dice Juan Carlos tiene razón. Yo lo que estoy hablando del por qué el ataque, es lo que yo estoy hablando. Sí, eso es otra discusión. Es un hombre pío, un hombre correcto, un hombre de Dios. Ahí es donde ir a toda la discusión. El por qué del ataque es por el temor que él tenía. Puede ser. Entonces ya después, yo comprendo que era un buen hombre y todo lo que pasó y las conversaciones que tuvo con los amigos. Pero el por qué del ataque no es culpa de Dios, que Dios dijo, dale, vamos a aprobarlo. No, no, no. Dios aprueba o acepta lo que nosotros aprobamos aquí abajo. Ahora, entonces usted está diciendo que fue... Y para eso tenemos que aprender la palabra. Por el temor de Job, que le vino lo que le vino. Usted está diciendo que fue culpa de Job en el sentido de que él abrió la puerta al temor y él abrió la puerta al temor abre la puerta al enemigo. Hay otros que consideramos que tal vez... ¿Para qué el enemigo le pide? ¿Cómo? ¿Para qué el enemigo le pediría permiso? Bueno, pero hay otros que consideramos que tal vez los tres amigos, ¿verdad? Elifaz, Bildad y Zofar, tal vez sí tenían algo de razón con los comentarios que estaban haciendo de Job. Tal vez porque cuando Dios viene y los regaña a Job y regaña a los tres amigos, regaña a Job por las sandeces que dijo de Dios y regaña a los amigos porque lo que dijeron también de Dios no era correcto. No dijo, no le dijo Dios a los amigos y lo que han acusado ustedes a mi siervo Job no es cierto. Dijo lo que han dicho de mí no es cierto. Entonces posiblemente lo que los tres amigos de Job dijeron de Job tal vez tal vez sí era cierto. Entonces yo abro la posibilidad. Pero bueno, mucho sobre Job. Ahora, lo que dice Juan Carlos lo que Juan Carlos lo que Juan Carlos acaba de decir Juan Carlos acaba de decir que por qué le pidieron permiso a Dios. Le pidieron permiso a Dios por la legalidad. Hay una legalidad y basado en esa legalidad es lo que le está diciendo a Dios legalmente y yo lo puedo atacar. Mira, él no le da precio a lo que tú le has puesto a su alrededor. No está creyéndolo. está en total temor. No tiene paz. Tengo legalmente el por qué ir contra él y Dios entonces lo permite. Así que realmente Satanás está aplicándole a Dios o pidiéndole a Dios que legalmente le permita entrar porque hay legalidad para él hacerlo. Hermana Consuelo. Yo creo que yo creo que en cuanto a Job es una excelente charla en el cielo. Porque qué vamos a hacer toda la eternidad. Tendríamos que hablar de algo, ¿no? Qué bueno. Ya vamos a dilucidar claramente si los amigos de Job tuvieron razón. Claro que yo también estoy de acuerdo con que si Dios mismo dices un hombre recto, santo, apartado del mal, yo pienso que era un hombre maravilloso. Ahora, yo creo que a través de eso que pasó con Job también los amigos conocieron realmente a Dios. Es que yo creo que no había como el conocimiento que hoy tenemos. Lo que dice el pastor Juan Carlos tiene razón. No tenían el conocimiento que hoy tenemos de Dios. No tenían el Nuevo Testamento ni la gracia, ni la cruz, ni todo eso que tenemos hoy. Pero sí, sí el temor para mí también da mucha entrada a males que le pasan a las personas. y voy a robarme el último comentario tal vez de este y seguimos a otra. Pero, pero es cierto, Dios dijo todo eso en los primeros capítulos de Job, pero también después dijo, ¿dónde está ese tontito? No sé, el que oscurece mi sabiduría, el que oscurece mi conocimiento. Porque Job le decía, es que si cuando yo lo vea le voy a preguntar y él no va a tener que responder. Y después Dios dice, le dice dos veces, no, 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 así no se lo ordenen. Yo le voy a preguntar a usted y usted me va a responder. Y no se lo dijo una vez, se lo dijo Dios dos veces. Así es que es cierto. Qué bonito saber que cuando Dios está hablando con Satanás de sus hijos, él ve el producto final y él veía el producto final que Job iba a arrepentirse y iba a hacer las cosas bien. Pero cuando Dios estaba hablando con Job, le dijo, ¿dónde está ese tontito? Ese chiquillo tonto, ¿verdad? No, mi siervo le dijo. Le dijo, ¿dónde está el que oscurece mi consejo? Así es que, bueno, pero vamos, vamos, vamos a otro tema.